Amigos, el video que iba a hacer hoy se va a cancelar y va a ser subido mañana Porque lo que acaba de pasar es bastante, bastante molesto Y es que se ha cancelado, se ha cancelado, ni más ni menos que Dragon Ball como tal En este 2024, chicos, no hay Sparking Zero, no va a haber nada Pero no, quédense tranquilos chicos Que este sí es un baiteo para los haters que ahí siempre están molestando Este es un baiteo de título, pero la realidad es que sí está cancelado Pero la Battle Hour como tal Se ha cancelado el Dragon Ball Battle Hour como tal Pero bueno, siempre los haters ahí que siempre andan molestando Les tiene un buen baiteo, pero lo puse igual acá que es la Battle Hour Sin embargo, yo estoy enojado porque se ha cancelado la transmisión como tal de la Battle Hour 2024 Y es que acaba de salir un comunicado ahí de la Battle Hour Que el evento no se va a transmitir como tal de manera online Y esto me parece una auténtica locura Y vamos a hablar de esto, pero pará, pará Vos que estás ahí, atentos a este video Porque no vamos a dejarnos simplemente quedar callados Ni decir absolutamente nada Tanto vos como todos los que estamos acá Tenemos que hacer algo ahora mismo Porque sabiendo que es el evento quizás más importante del año Por lo menos que comienza el 2024 con el año de Dragon Ball Este evento está siendo esperado por todo el mundo Y va a haber noticias de Sparking Zero Va a haber noticias de Dragon Ball Diamond Va a haber noticias de la continuidad de Dragon Ball Y van a haber todo tipo de noticias que la quieren hacer Básicamente privado Para luego, básicamente, imagino que explotar todo esto Por eso, vos que estás ahí Vamos a hacer algo ahora mismo Y atento también a la información que hay acá De lo que se dice Porque, vamos a traducirlo en español Ahí Dragon Ball High pone Parece que Battle.org será un evento fuera de línea No habrá transmisión en vivo este año ¿Qué están haciendo? Es un gran error Y si entramos al sitio de la Battle.org Dice Aviso 1 de 2 Hemos estado recibiendo muchas solicitudes para asistir a este evento Y muchas gracias por tu apoyo Que muchas gracias ¿Qué? Que no nos van a dar evento de eso Agradecen Este evento se llevará a cabo fuera de línea En el Centro de Convenciones de Los Ángeles No habrá transmisiones en vivo el día del evento Y continuación Pone Los usuarios ya completaron su preinscripción Para el evento pueden unirse nosotros en el sitio Nos vemos allí Si necesita cambiar o cancelar sus boletos Inicie en su cuenta registrada de Eventbrite Y vaya a mis boletos Y obviamente que todos aquí Mis queridos colegas youtubers de todo el mundo Han estado manifestándose Y nosotros no vamos a hacer la excepción Por ejemplo acá se lo pone ¿Por qué primero fue con Dragon Ball Diamond en la New York Comic Con? Ahora el evento más grande siempre había estado en línea todos los años ¿Quién toma estas decisiones? ¿Por qué seguís intentando hacer esta basura sin conexión? Ahora puedo recorrer libremente el centro de conversiones sin ser detectado Dice ahí uno como burlándose Y así varios youtubers manifestándose Y personajes influencers en todo el mundo En realidad lo que podría haber sido la Dragon Ball Battle Hour en online Y nosotros por supuesto que también vamos a comentar chicos Y todos ustedes por favor comenten Comenten este posteo de la Battle Hour Porque es una decepción total Etiqueten a la Battle Hour Y vamos a hacer que este evento lo transmitan online De todas maneras A ver si no lo logramos para dentro de 18 días que es el evento Yo voy a hacer todo lo posible para ver cómo transmitirlo igual Lo voy a transmitir igual de alguna forma en el canal No les prometo nada porque si no lo hacemos Lo más posible es que no haya transmisión Sin embargo en el caso de que no lo logremos Voy a hacer lo posible No les prometo nada pero voy a hacer lo posible para transmitirlo De alguna manera con alguno que esté ahí en la Battle Hour que encuentre O la manera que yo pueda encontrar para hacerlo Pero no les prometo nada respecto a eso Si les prometo que si logramos ahora Que la Battle Hour cambie de opinión Haciendo un lío bárbaro Que va a haber si o si aquí transmisión en vivo Porque ya Dragon Ball es de todos Básicamente Y este evento iba a tener las mejores noticias De Dragon Ball Y lo venimos esperando hace mucho tiempo Es una troleada que estén haciendo esto Un 10 de enero y nos den esta noticia Ah o sea hoy mismo fue esto Hace un rato Por ello vamos a ir al traductor de Google Y vamos a Ustedes pueden hacer lo mismo si quieren A poner Hola somos de la comunidad más grande de Latinoamérica Fans de Dragon Ball La única forma de ver este evento es de manera online Como pueden prohibir Como ustedes pueden prohibir y cancelar una transmisión Que la van a ver millones de personas en todo el mundo Esto está mal para No vamos a hacer más duro Esto está mal Y es una falta de respeto Para todo fan de Dragon Ball Listo Así de corto Hay que ser Hay que ser contundente acá Porque lo que están haciendo está mal Y punto Vamos a ser claro Está mal No podés cancelar un evento Que está esperando todo el mundo De última Hacete otro evento Y no juegues con la paciencia de la gente Bien Vamos a poner esto Y finalizamos Exigimos todos los canales de YouTube Del mundo Que todos los canales de YouTube Y redes sociales del mundo Que este evento no sea censurado Listo Así Listo No sea censurado para el resto del mundo Que no lo pueda ver Así Listo Vamos a ponerle esto Ok Tuve que borrar lo demás Porque literalmente no me entraba a los caracteres en YouTube Bueno en la plataforma X Así que vamos a responder esto Y obviamente que le voy a dar like a todos los que comenten de ustedes Y todos los que vayan comentando Vamos a apoyar Si Vamos a apoyar aquí A nuestro querido amigo Silo también A todos Porque tiene que haber un apoyo de todos De parte de todos Entiendan chicos que hago este parate Si Ya terminamos con el video Es cortito Pero es muy importante que todos Tomemos cartas en el asunto No se queden ahí Planchados Este video Pásenselo a todo el mundo Ahora sigue un poco más con esto Porque tengo que comentarles aquí algo más Pero por favor chicos Es importante que no se queden ahí De brazos cruzados Todos vamos a hacer algo Porque esto que están viendo aquí Que es Budo Katen Kachi 4 De alguna manera Se iba a mostrar en esta Comic Con Perdón En esta Comic Con En esta Battle Hour Y a ver es que creo que Esto ya no puede ser así O sea Este evento no puede ser privado Bajo ningún punto de vista Porque estamos todos Re contra hype con esto Los únicos que no están hype Son los haters Que rompen siempre ahí los chinotos Pero bueno A ver Si sos hater También apoyá Sí apoyá Porque le estás haciendo muy mal A la comunidad Si no Esto lo queremos ver todos Creo que yo corresponde Para todos ¿Sí? Y si no se puede ver No me importa No me va a importar No me va a quitar el sueño Pero vi todos sus comentarios Y estoy tratando de ser canalizador De todos ustedes Para poder Al menos en Latinoamérica Hacer algo Y que nuestra voz se escuche Si yo voy a tratar De hablar Con los de Bandai también Voy a tratar de hablar Con los de Battle Hour De alguna forma Pero necesito el apoyo De todos ustedes Que vayan a comentar Que este video Lo compartan a todo el mundo Este mismo video Porque no puede ser Esto que está pasando Que empiecen a ver Que la comunidad habla Y respeten a la comunidad Yo creo que ellos Si ven que todos hacemos Escándalo de esto Van a respetar a la comunidad Y vamos a tener Una Battle Hour online Y la vamos a transmitir Obviamente en el canal Si no repito Voy a comprometerme A hacer todo lo posible Para transmitirla Pero no les prometo nada Porque si esto Se cancela así Como tal No hay forma De verlo En todo el mundo Entiendan eso Por eso el enojo De toda la comunidad Por eso el enojo De nosotros Los latinos Y ya me siento Y ya me siento como De cierta manera Un poco Una no digo La voz Pero una de las voces El cual por lo menos A Voodoo Gaten Gachi 4 A Sparking 0 Y todo lo que es Dragon Ball Tratamos de hacer llegar Todos sus comentarios Tanto a Bandai Como al mundo Desde Latinoamérica Si Desde Argentina De donde estoy Porque si No No le dan bola A cada una de las personas No le dan bolilla Esto es increíble Como no Escuchan a veces A las personas Que somos los consumidores De Dragon Ball No entiendo por qué Hacen esto Y por eso El mensaje de molestia Si Así que nada Comenta Repito Para los que están Siempre Puse una miniatura Llamativa Porque esto Tiene que verse En todo el mundo Y también de paso Para invocárselo Un poco a los haters Que ya me tenían podrido Pero más que nada Aclaro De que esto es La Battle.org 2024 Porque si alguno Se perdió Y no vio el video Y se salteó el video Lo que sea Es la Battle.org Repito Anda Ahí donde puse En la mitad del video Vas ahí A la plataforma X Vas y comentás Tu disgusto Ponerlo en inglés Ponerlo en español Ponerlo como se te cante Pero que tiene que verse Acá el disgusto Si Ahora vamos Recién lo pongo Y ahora Empiecen a Si quieren comenten El mío ahí Que puse también Yo voy a darle like A todos los que lo comenten A mi posteo Que puse recién ahí En la Battle.org Para qué Para que esto llame Si quieren Lo usamos de canalizador este Y metemos todos los comentarios acá En el que puse yo ahí Y por supuesto Estoy tratando de utilizar Un poco más la plataforma Porque me lo han pedido Si quieren ahí Sigan también El canal de la plataforma X Es Goku vs Yuuki Como tal Así que nada chicos Vamos a llegar hasta aquí El video Espero que Esto no quede así Que al fin y al cabo Todos somos parte De Dragon Ball Y esto no puede quedar así Nada chicos Les mando un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video